Bueno mis plebeos, nos encontramos en la ciudad de Manta, estamos en un mueve flotante, bueno, en pocas palabras el puerto de la ciudad de Manta, la hora de enfocarnos. Aquí es donde varias lanchas llegan con mercadería, en este caso pescado, y creo que lo embalsan o lo suben por acá. Amigo, ¿qué tiene usted de idea de cómo llegan las lanchas aquí? Comenten, ¿no? Sí, las lanchas llegan aquí, hasta allá llegan en los barcos y de ahí por acá ya viene la pesca en las lanchas. O sea, estas lanchas son encargadas de lo que traen los barcos. Claro, sí, traer el personal, llevar las carguitas para allá en los barcos. Buenísimo. ¿Y cómo suben el pescado? Pescado. ¿Pero cómo lo suben? En gaveta. Sí, en gaveta. En gaveta, claro, por supuesto. ¿Pero qué, lo hacen los mismos de las lanchas o aquí tienen unos cargadores? Aquí hay personal de estibadores, estibadores navales. ¿Es verdad que Manta se lo considera como uno de los primeros puertos pesqueros? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque aquí este es el primer puerto, aquí del barco grande, pequeño, todos llegan a cargar y descargar aquí. Puerto de transferencia, se dice. Puerto de transferencia. Claro. ¿Usted tiene mucho tiempo acá? Claro, muchos años. ¿Cuántos? Como 60 años. ¿60 años? Ya tuviera viejo, pequeño, pequeño. ¿Cómo sino que yo me conservo joven? ¿Usted sabe que unos cuerpos no maltratados está joven? Buenísimo. Usted debe ser uno de los que cargan, ¿no es cierto? ¿Qué tal la experiencia cargando gavetas? Es muy pesado, muy complicado. Variable, es variable. Es variable. Usted también es un cargador de gavetas. Ya, a ver, cuéntanos la experiencia. ¿Qué tal es cargar las gavetas? Depende cómo esté más que todo la escalera. A veces cuando está muy alta, así como está aquí, un poco complicado, ¿no? A veces no se han caído. Claro, sí, hay personas que se han caído. A veces dificulta. ¿Y si se caen no se ahogan? No, no, no. Bueno, se puede lastimar, sí, pero no, no, al menos que se vaya al otro lado o hay un empuje. Buenísimo. Vamos a bajar para ver, para que ustedes vean. Usted ya la estaba saludando y nada. Hola. ¿Cómo está? A ver, usted me estimada que vende comida acá en el puerto pesquero. Vale. ¿Vendes comida acá? Sí. ¿Y si te va bien? Sí, gracias. ¿Qué tal es la venta por el mes de enero? ¿Bajas o altas? ¿Bajitas? Son bajas, pero si los platos de comida son en cornávitas. A un dólar mis flebellos para que aprovechen a un dólar. Sí, claro. Este cuéntanos, ¿qué tal las ventas? Bajitas, pero todavía se vende, todavía se vende. Sí, sí, todavía se come. Eso es muy bueno. ¿Qué tal el puerto? Tú seas bienvenido, ¿qué tal la experiencia acá? Politas, todos son muy tratables. ¿No son groseros? No. Ya, bueno, gracias. Ya, gracias. Cuídate, vamos a bajar. Miren cómo la gente sube, como el señor nos ha explicado, que las lanchas se encargan de transportar a las personas de los barcos y es muy bueno ya. Bájalo, puedes ponerlo. Bueno, Diego, mi flebella nos encontramos en el puerto de la ciudad de Manto. Bella no le importa si se cae o no se cae, se abre mi teléfono y se me hunde aquí. Me quedo sin teléfono. Mi estimado, ¿en qué consisten las lanchas de traer a los barcos? ¿Aquí? Coméntenos. Porque el paseo de todo esto. Ah, estas lanchas también son para paseo. Sí. Para los turistas. ¿Y la gente que traen de allá de qué? Que se van recién a pescar o...? Vienen de trabajar. Ah, mira, enfoca todo así como la gente viene. ¿Quiere ir este para afuera? Sí, me lleva. ¿Ya? ¿Cuál lancha me lleva? Quiere que quiera ir. ¿En esta? Quizá uno que quiera ir. Yo no necesito fotos. Salude, mande un saludo a extranjeros. ¿Cuándo me lo fue? ¿Cuándo? ¿Qué acuerdo?